Hola, wow, estoy viendo aquí, me ha salido en YouTube una persona que trabaja en la radio como siempre me ha salido, primero me salió de alguien que ha recopilado de un montón de llamadas como siempre aquí pasa en YouTube, tiene más visibilidad, porque es el primer vídeo que me ha salido de este comentarista de radio, no sé de dónde es, tiene acento argentino, tiene su Instagram, Twitter, Spotify se llama Danan en YouTube, bueno, el que recopila, el hombre que hace los programas de radio pero había una chica que lo estaba llamando todo el rato, me soltaba, lo pidía automático mientras estaba haciendo otras cosas y al final me ha salido uno que tenía una recopilación cuando le llamaba una supuesta feminista, pero este no es el canal y es buenísimo porque la chica le llama un montón de veces, él sabe un montón, como periodista ha hecho los deberes pero aparte se nota que lo ha extendido porque es como un deportista, esto no lo puede hacer lo que él hace, Danan, le mandó el Dana, creo que también es cantante, creo, o algo dice así y soy un completo mastuerzo, puede haberlo buscado, pero este hombre, por lo que yo estoy haciendo el vídeo es que sabe un montón porque le vienen a hablar de todo tipo de cosas, de si Dios existe, que si Dios no existe él piensa que tiene que existir un Dios, lo que pasa es que yo por ejemplo hubiera contestado de otra manera en eso que eso yo creo que lo, no sé si lo haré al final del vídeo pero bueno, este hombre lo que pasa es que también la gente que le llama se queda un poco en blanco y son personas que como a todos y cada uno de nosotros nos ha pasado en algún momento tiene que haber un momento en el que la gente confunde siempre lo que es la opinión con la verdad este hombre da su opinión, de hecho cuando el otro le dice que cómo puedes demostrar si crees en Dios porque Danan dice que él cree en un Dios, a lo mejor no en el Dios que conocemos nosotros pero sí algo que creara el universo de cero, que cada uno puede tener su opinión, evidentemente es que resulta que este, caer en ese tipo de fallos, me he dado cuenta que la gente se queda en blanco le llaman personas que quizás a lo mejor tendrán, estarán cerca de la treintena pero no han leído a lo mejor sobre todo eso que están hablando y es muy curioso ver cómo le responde porque es machacante, los aplasta pero no lo hace de forma abusiva, él habla con total y completo respeto sin embargo a otras personas, por ejemplo a la feminista le llega a decir cosas como que lo compara con una enfermedad mental y sin embargo él dice hombre con todo el respeto de una enfermedad mental o sea, ser hombre y me lo estás poniendo como que tengo enfermedad mental o si es homosexual le está diciendo, hay una feminista aquí que ha hablado que yo no lo había visto nunca un tipo de feminista, que no voy a entrar en ese tema pero cuestiona diciendo que el tema del macho no existe sino que ha sido una cosa impuesta por la sociedad machista bueno, en fin, esos son orígenes biológicos como él dice y le llama como siete veces están todos puestos en un clip de casi quince minutos y es soberbio porque la mujer se ve que lo llama un montón de veces le llama como siete o ocho veces y al final termina cortando la llamada la chica luego en el siguiente vídeo ya es de su canal no es el remix este que hace la gente porque aquí he visto, no sé por qué lo he pulsado porque parecía como de broncano el título porque el título era algo así como cuando quieres la atención del hombre que te gusta pero eres feminista parecía un título del programa este de broncano con Ignatius y que qué realmente creía que era algo así como se veía en plan se veía en un plano como de una cabina de radio y es soberbio, este tío de verdad han empezado a lanzarse vídeos unos tras de otros y él tiene su opinión yo por ejemplo haría cosas que yo no estaría de acuerdo en él en hecho no estaría de acuerdo con él ni en contra yo soy ambivalente no tengo una posición cómoda es decir, yo por ejemplo podría pensar de que hay lo que sea que yo quiera exponer al contrario a quien dice pero no sería completamente contrario sino que hasta que no se sepa o hasta que uno mismo no lo experimente no se puede saber entonces son un tema que a lo mejor yo diría pues no te puedo decir niques y niques y las veo completamente al 50% como el tema de que puedan haber agentes externos que pueda haber un... o no es que por ejemplo la generación del universo puede ser completamente al azar pero sin embargo la forma de crearse el mismo Big Bang significa que alguien ha tenido que provocar eso o algo y yo pienso que hay muchas veces como si me dices que una montaña está perfectamente quieta y nada lo ha generado puedes empezar a decir que es lo que ha generado perfectamente y al final ser Dios el que ha hecho que que por ejemplo se desprenda una piedra de la montaña cuando todo el mundo se sorprendiese y dice ¿cómo ha podido caer sola la piedra de la montaña? ¿no? y puedes decir pues mira pues el desgaste de la fricción del viento durante cientos y cientos de años combinado con la lluvia combinado con la humedad del clima general que ha hecho que se vaya encendando la tierra durante miles de años una roca gigante no se habéis visto en un vídeo que cae una roca más grande que un camión de hecho creo que era más alta que dos camiones altos un camión puesto encima de otro pero en horizontal no en alto y al final sería Dios el que ha tirado a la roca porque como la atmósfera la ha generado Dios o un Dios o algo así es que él dice que para que se genere ese Big Bang que de hecho él dice yo no lo sabía que es algo peyorativo hablar del Big Bang incluso el que la persona que lo propuso que era de la de la iglesia o algo así se refiere a eso ¿vale? pero es que yo veo que por ejemplo lo de la serie yo lo veo del plano del lado de la ciencia en el sentido de que también puede ser accidental pero no voy a entrar en eso ¿vale? yo hubiera tirado por ahí el hombre de hecho cuando el otro dice como demuéstrame tú como es que existe Dios porque según Danan para él sí que existe el que haya creado esa primera explosión de la creación del universo o incluso que hubiera ya había un universo antes simplemente estamos en una explosión que se ha generado todo en ese Big Bang por llamarlo de alguna manera yo le he dicho explosión pero tiene que haber muchos más Big Bang por ahí porque se supone que el espacio es infinito o no dicen que el espacio ahora bueno de hace ya tiempo decían que el espacio es finito no es infinito yo hubiera la verdad es que hubiera sido una charla súper súper interesante él podría a lo mejor tacharme de que puedo ser aburrido o que digo divagaciones yo lo que nada más le puedo expresar una parte no he visto por ejemplo con otras personas que sean más neutrales con él que no vayan a por él que le llamen directamente ignorante le llaman ignorante a Dana y resulta que le dicen dime solo algo que haya ocurrido sobre tal tema y él coge con esa memoria que él tiene porque sabe un montón de cosas sobre partidos políticos en la época de Hitler sabe un montón de científicos antiguos y actuales les pones pequeñas trampas muy graciosas porque le dice te voy a decir científicos que han sido perseguidos por la iglesia y el otro se lo cree y le dice sí, claro, claro y luego le dice sabes que he metido dos que aún están vivos actualmente y no han sido perseguidos por la iglesia o sea le mete trampas o sea realmente si la otra persona hubiera sabido porque yo lo estaba escuchando ni me enteraba de lo que estaba diciendo hay alguno que era Ernest no sé qué con un nombre americano que ya sonaba un poco raro puede ser antiguo pero no era digamos conocido porque hoy día pues habrá muchos científicos que este hombre también se está digamos lo va leyendo actualmente él va buscando información sobre esos temas y la verdad es que se nota que yo creo que ya digo este es un atleta de información en todos los niveles él ha cogido y se sabe todos los científicos que pueda haber pero lo hace por gusto simplemente tendrá una capacidad de lectura muy alta se le quedan cosas porque él va cogiendo conceptos pero claro no se le puede cambiar que incluso él lo dice yo tengo una opinión y no te puedo resumir de por qué por ejemplo él cree en que hay un dios o sea incluso él lo dice yo creo que o sea porque es mi creencia pero no quiere ser lo que digo lo que cae la gente lo que cree lo que cae la gente es cuando caen en que cuando tú dices algo tiene que ser la verdad no lo que tú dices es tu opinión como decir que ya a mí me parece ese vestido es azul o que no que el vestido es verde y al final es como todo lo he dicho en otros vídeos al final lo que importa es la opinión decirlo también es decir yo lo que doy es mi opinión si luego estoy equivocado pues nada yo tampoco como tampoco insultado no tengo que pedir perdón después si se demuestra que lo que ha habido al contrario de lo que yo he dicho ¿vale? y tampoco se va a caer el mundo ni a otra persona se va a morir o me dice que la palicen públicamente porque ha dado su opinión otra cosa es que lo haga con otras intenciones como algunos youtubers que lo que hacen es columpiarse con ese tema para que la gente siga a ver qué es lo que lo ha dicho y de hecho se ha visto que algunos se ponen digamos siempre con la con el presunto siempre delante pero dando su opinión diciendo de que cuando el río suena agua lleva que siempre la digamos la voy a decirlo excusa luego al final la iban cambiando ¿vale? y ya la iban cambiando de que cuando yo creo que es verdad pero no acuso pero estoy diciendo que esta persona es culpable o esto es así al final lo que hacen es que se columpian diciendo es que no es que se deslizan mejor dicho no columpiarse tiene otro significado se deslizan del yo acuso porque creo que o sea que creo que es culpable de lo que sea y luego resulta de que a lo mejor es otra cosa resulta que terminan diciendo de que no pero es que es mi opinión pues bueno pues dilo desde un momento evidentemente no lo van a tener que decir todo el rato pero cuando tú estás haciendo un vídeo estás asegurando también cuando acusas a otra persona también hay el problema de que aunque digas que es tu opinión mucha gente también lo crea o sea y crees fervientemente una cosa pero luego decir no pero es que la ley luego si dice que es inocente pues yo tengo que acatar lo que dice la ley pero a mí esta persona como me sigue cayendo mal pues la sigo acusando y la verdad es que sería un ejemplo yo creo que esto por ejemplo la verdad es que estas llamadas son son muy llamativas nunca mejor dicho llamadas llamativas llaman mucho la atención porque lo que hacen es no lo hunden sino que con el respeto y todo que no han tenido las otras personas y con mucho más inteligencia que estas personas que también a su vez le decían a este a Emanuel Danan le decían que era un ignorante resulta de que es al revés este es el más respetuoso y es el más inteligente yo si hablara con esa persona pues me encantaría hablar lo que pasa es que claro yo no tengo la cantidad de conocimientos que tiene esta persona y también es llamativo porque ha salido un vídeo después de conspiraciones porque todos se les juntaban contra él para intentar ensuciar lo que es su imagen diciendo que es un antisemita no sé lo que estaban diciendo intentando hacer lo que le como ya hundieron públicamente a Mel Gibson creo que algo así y ve las contradicciones de la gente porque decía a ver Danan sale del closet ¿no? Danan sale del closet dimos su antisemitismo y conspiranoia en su último tema lo de salir del closet del closet del antisemitismo no es que sea se refiere a lo de homosexual pero es que dice que luego con la gente con la que se juntan ellos dos que están intentando coger a gente para intentar ensuciar la imagen a este presentador de radio no sé cómo llamarlo pues resulta que los dos se han juntado y uno es digamos que es nazi además nazi declarado y ve la incongruencia entre ellos diciendo vamos a ver cómo puede ser que una persona que se supone que dice que sus familiares han pasado por el holocausto nazi y ahora se está juntando con otra persona dándose un beso literalmente como si fueran pareja evidentemente haciéndolo de broma en alguna página de estas de tipo facebook o algo así literalmente con otra persona que era otro digamos otra persona que también le tiraba por tierra y que encima es como un nazi reconocido o sea que está en contra de o sea son incongruencias los enemigos o sea una cosa es que tus enemigos el enemigo de mi amigo no perdón el sí el enemigo de mi enemigo es mi amigo o algo así es algo así como que se juntan pero de una forma incongruente que tú dices como puede ser pero si esta persona no ha hecho mal a nadie lo único que hace es decir críticas coherentes y muy 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 increíblemente inteligentes yo lo recomiendo el canal de Danan está genial yo lo he visto por un recopilado que hace una persona de 15 minutos con una tal como era Marla y ha sido una risión porque encima yo lo estaba viendo y estaba a punto de poner un comentario diciendo no es es Marlas por lo del tipo por lo del perro aquel pero bueno eso no tiene nada que ver bueno aquí ha puesto vídeos que no tienen nada que ver dice mi novia me cambia por un juego tipo Street Fighter tiene una una máquina recreativa ah el Golden Ace pero parecía el Golden Ace de Mega Drive porque ese no es el de este no es el de recreativas tiene el suelo que se ve exactamente como el de me dejará si bueno son las máquinas que sacan ahora de esta gratuita genial nada os recomiendo a ver si lo podéis ver el canal de Dara está chulísimo yo me he reído mucho con y me he divertido un montón me he quedado me he quedado de piedra con muchas personas porque parece que empiezan bien a mí me hubieran mantenido un poco yo no hubiera sido tan brutal como él porque aparte no tengo los conocimientos de él pero resulta que esta persona los hunde completamente y el otro se da cuenta una cosa que yo no tengo yo intento hablar con la otra persona y decirle que es mi opinión es que me da igual que tú me vengas con cosas diciendo es que hay que cumplir la ley por ejemplo una cosa que decía la feminista es que hay que cumplir la ley porque la ley lo que está haciendo es que se tenga que proteger una serie de valores y que el significado de hombre como borrar hay que borrar el concepto de hombre quieren borrar el concepto de hombre y entonces él dice bueno entonces si por ley hay que seguir la ley entonces tú estás en favor del aborto y ella dice que sí y se pone pero es que el aborto es ilegal por lo menos en el país donde sea el hombre este no sé dónde es a ver a ver si veo el facebook para saber de dónde es resulta que la otra se calla y cuelga y son cosas tan aparte de que es inteligente yo es que no tengo esa mentalidad de coger de hundir directamente a la otra persona no lo hace de forma agresiva ¿vale? porque lo hace de tal manera mira además sale aquí como lo del música que se ve que es músico y mira eventos me salen cosas aquí de eventos yo no no soy de esa manera ¿vale? mira aquí sale sacando el el dedo danan monster con la rural buenos aires argentinas sí por el acento he visto que es de argentina el hombre este mira sale una chica a veces no sé si será la novia o no la que sale en el vídeo este yo no hubiera sido a lo mejor tan tan brutal haciendo este tipo de 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 constataciones a una persona ¿no? pero voy a tener que empezar a tomar nota porque yo no no intento que la otra persona se dé cuenta y y no es una técnica que funciona hay que ser tajante con la persona que te venga de frente porque el otro sí que no te tiene peda la otra persona viene a criticarte y te empieza a sacar que si leyes empieza a sacarte que si la biología empieza a sacarte cosas y esta persona tiene la capacidad de como un ajedrecista ya sabe a dónde va a llegar la otra persona y lo que dice va es esto yo sé que con esta persona podría hablar con ella pero siempre cuando hablo con gente que lee mucho ¿vale? y no quiero generalizar pero me he dado cuenta que con la gente que habla porque ha leído mucho y sabe mucho de historia y sabe mucho de ciencia y sabe mucho de cualquier tema llega un momento en el que no sé por qué la humildad yo no voy a decir que sea humilde ¿vale? porque tengo mucho yo tengo mucho ego cuando empiezan a molestarme mucho con una cosa o me insultan reiterada a veces siempre con lo mismo como ninguneándome llega un momento que me me enerva o sea eso significa que tengo algo de orgullo y no sé si es pecar de poca de ser una persona poco honesta o no honesta no tener un orgullo un poco demasiado alto pero es que al final me termina pisando toda la gente pero quiero que la gente se dé cuenta de que se está pasando por eso muchas veces me dejo por tema general y también porque si te pongo agresivo te llevas guantazos tanto te puedes llevar físico pero normalmente te llevas guantazos socialmente la gente te hunde la gente no se da cuenta ¿no? de cómo se convierten en una turba que te empiezan a a tirar nada más basura sobre sobre ti ¿no? esta persona tengo la curiosidad si al hablar conmigo cogería y viendo que no sé tanto pero yo decir mi opinión y me decir pero es que tú no sabes sobre ese tema pero tú me lo acabas de decir tú me has dicho vale yo creo que tiene que haber un dios porque en el momento que tú crees en el Big Bang mismo ya estás diciendo que eso es algo que significa por sí mismo que ya existe una entidad que lo ha creado en el momento que tú dices que una entidad tiene ese poder para generar eso se le puede denominar como Dios ¿o no? entonces yo lo que le diría es sí y no desde mi punto de vista mira puede ser tres opciones puede ser accidental puede ser creado por una entidad superior vale vamos a llamarle Dios porque ha generado eso pero no tiene por qué ser un dios al igual que por ejemplo la roca que he dicho hace bastante rato que la hace que se caiga una roca enorme pero por el desgaste de cientos de años quizás y que se desplace una roca gigantesca y que caiga en mitad de la autopista que está el vídeo por ahí no una autopista no una carretera en una zona así como un puerto de montaña y con tráfico de coche no le da a nadie de milagro pero ocupaba las dos vías de ida y de vuelta eso se puede decir que lo ha generado un dios pero como digamos como una especie de efecto dominó súper largo porque para que se cayera esa roca de casi creo que era prácticamente roca sólida porque si no se hubiera desmenuzado ahí en medio y hubiera caído pues tierra o aunque hubiera caído un trozo grande verían rocas puras y seguro que habéis visto muchas veces en sitio habréis visto ese tipo de rocas en lo alto de una columna de piedra como los dibujos del correcaminos a lo mejor no ha tenido que ser una entidad a lo mejor ha sido un gusano por las hormigas que han ido porque habrá hormigas por ahí alrededor si estaba rodeado de tierra entonces hay una tercera opción no tiene por qué haber sido un dios puede ser una entidad llamémosle X que ha generado eso que por ser una expresión no quiere decir que sea dios puede ser por por un pequeño equilibrio como por ejemplo cuando tú coges y metes un vaso de agua con sal en el congelador y tú sacas el vaso fuera y ves que está el agua líquida y simplemente le tiras o le creo que tenía que tener el agua ya disuelta sal y harina o solo harina pero una cierta cantidad y tú las sacas del congelador pero cuando aún está el vaso que lo ves líquido sin llegar a congelarse a lo mejor lo has dejado 5 minutos 8 no sé hay un vídeo en Youtube que hace eso y no lo se ve que lo tenía controlado y coger de repente simplemente creo que era una botella de agua de plástico pequeñitas de esas de 250 la de cuarto de litro y darle un golpe con el dedo simplemente darle un golpe con el dedo y hacer que se volviera el agua blanca se congelarse justo en ese momento y hacerse y salir por arriba como el hielo quedarse se comprime el agua y se congela ese efecto podría ser un equilibrio justo en el que estaba en el universo cuando se generó ese Big Bang me da igual si es peyorativo que dicen que eso lo hizo alguien de la iglesia o no sé qué es que pueden ser esos tres motivos puede haberlo hecho una entidad que prácticamente es un dios puede haber sido completamente accidental porque a lo mejor igual que ahora la luna no choca contra la tierra pero un día puede caer contra la tierra o igual que el sol puede perdón la tierra puede alejarse del sol según dicen según la trayectoria que lleva en realidad se alejaría en vez de acercarse pueden pasar millones millones y miles de millones de años para que ocurriera una cosa así y en un frío orífico lo puedes hacer en 7 o 10 minutos no sé lo que puede tardar antes de estar casi en el punto de congelarse casi llegando a cero eso va a hacer muchos vídeos tener mucho tiempo libre y está esa acción no accidental algo que haya chocado y que genera ese Big Bang o puede haber sido una hormiga espacial o sea no tiene por qué ser un dios a ver si vamos a coger y vamos a una especie de cucaracha con patas que era el dios que sale ahí en Dragon Ball super creo que no es una cucaracha con patas es una especie de niño que tiene forma de bola o algo así con ojos de pelotas de ping pong o sea yo le diría eso pueden ser esas tres opciones seguramente si ahora me pongo cuando corte el vídeo se me puede ocurrir otra cuarta pero yo creo que puede ser accidental por una entidad viva sí poderosamente puede ser por una entidad viva pero por su propia ignorancia digo como la roca que se cae de la montaña de roca maciza que puede haber sido por todo primero ha sido por efectos naturales pero a lo mejor por los movimientos de la tierra porque hay hormigas alrededor yo que sé o gusanos que ha llegado un momento que se ha caído y no tiene ni la menor idea eso no es un dios es simplemente un gusano por haber movido la piedra no quiere decir que haya hecho que se caiga desde lo alto de una montaña no quiere decir que sea un dios y luego completamente claro como por ejemplo el efecto de la tierra que se aleje del sol o de la luna que llegue a impactar contra la tierra o sea son cosas o que se aleje de la tierra o que la tierra se estrelle contra el sol son cosas que ocurren al cabo de un montón de tiempo imagínate que ha habido en el espacio un equilibrio brutal y de repente pues se se ha convertido en una catombe pero perfectamente simplemente por una cosa que ha estado por ahí volando ya el pensar de que la materia que era en el espacio tenga que ser creada porque eso no podría haber nada en el espacio ¿de dónde se saca la lógica de decir que en el espacio no lo que hay si hay algo el polvo y luego la fricción y el vacío que se puede crear esos elementos que hay básicos en el espacio para que genere lo que se ha generado hasta hoy día ¿por qué lo que tiene que haber en el espacio tiene que haber sido creado por algo o alguien? es que hay dos opciones o ha sido creado por algo o sea porque la materia está y ya está o porque alguien lo ha tenido que hacer son esas dos opciones si nos vamos a lo básico pero bueno os dejo ahí esta pequeña al final derivada hacia el tema final del vídeo la verdad es que no quería hablar de eso quería hablar solo del canal de Danan pero lo tenía ahí en la cabeza y la verdad es que lo tenía ganas de soltar tenía mucha curiosidad a ver porque ese tipo de personas la verdad es que lo ven muy comedido yo creo que todo el mundo no creo que sea una persona anda mira Power of People si es cantante y no creo que tiene pinta de ser una persona de que lo mira todo pero todos tenemos defectos ¿vale? pero en la radio podría perfectamente haberse río de las otras personas y sin embargo ha sido increíblemente respetuoso y es una cosa que le honra si encima ahora no pongo el vídeo por los derechos de copyright pero si encima el tipo es una persona a pesar de que hables mucho con él y luego no le ves una pizca de inocencia yo os digo que yo hablo con una persona 5 o 10 minutos y si en la primera conversación no lo detecto al cabo de 3 o 4 conversaciones separadas en momentos distintos os digo yo si esa persona es buena o no soy un detector la persona que empieza a meterse conmigo o intenta ponerme de alguna manera os digo yo que os saco que esa persona es buena o mala por naturaleza todos tenemos una parte mala ¿vale? yo mismo me incluyo no soy una persona buena ni mucho menos lo que pasa es que claro por la educación que me han dado siempre cuando estoy en público con la gente lo que ha primado en mi familia es siempre el tema de respetar al otro aunque a ti te estén pisando aunque hasta cierto punto pero claro como siempre hemos estado digamos separados no han visto no soy una persona que he estado en público y creo que ahora se están dando cuenta pero poco de que tendría que ser yo tendría que ser más agresivo con la gente incluso perdiendo las formas porque llega un momento en el que al final te tienes que poner un poco delimitar el territorio si no se te comen le das los dedos luego se te comen la mano el brazo el cuerpo y al final se te comen entero bueno os dejo con el canal este del danan no sé cómo sonará porque me da miedo por el tema del copyright y ya nos vemos en otro vídeo hasta otra hasta otra hasta otra hasta otra